Nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. Nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. Ay, no sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo el amarillo, para donde la cara es el dominaba. Arraba liberdial, pura y sabraba, región anduvo el sordido cuchillo. El cuchillo en la cara se ha borrado y de aquel mercenario, cuyo austero oficiero era el coraje no ha quedado. Más que una sombra y un fulgor de acero, más que una sombra y un fulgor de acero. Ay, nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. Ay, no sé por qué en las tardes me acompaña este asesino que no he visto nunca. Que el tiempo que los mármores empañan, salve este firme nombre Juan Muraña. Gracias. Gracias. Gracias.